Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la marca Cadillac debe la conversación con uno de los conjuntos de Fórmula 1 por la unidad de potencia, o sea el motor que van a usar para la temporada 1026 y bueno, como sabemos Cadillac, la filial premium de General Motors, tiene claro que la unidad de potencia que desea usar en su ingreso a la Fórmula 1 mientras llega a su propio motor, o sea su propia unidad de potencia, y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de confirmarse hace algunos días que el nuevo equipo General Motors Cadillac había conseguido un acuerdo para cerrar su entrada a la Fórmula 1 como el undécimo conjunto ya están buscando un proveedor de motores, o sea de unidad de potencia para la temporada 1026 y bueno, sobre esto confesó Mario Andretti que el objetivo central es conseguir a Scuderia Ferrari como su suministrador de unidad de potencia bueno, cabe mencionar que el plan inicial con Andretti al frente tenía previsto utilizar la unidad de potencia de la francesa Renault opción ahora imposible hoy en día, bueno, sin embargo el proyecto fue rechazado ya que existían dudas de que llegara a ser lo suficientemente competitivo y bueno, pero uno de los elementos claves que impulsaron la renegociación fue el planteamiento de que General Motors ingresara como el fabricante de las unidades de potencia a partir de la temporada 1028 y bueno, mientras llega aquel momento el equipo considera que la mejor alternativa es la italiana Ferrari luego de tener libre un hueco con el cambio de Sauber a Audi, bueno Mario Andretti designado como director en un rol de asesor de este proyecto expresó que el interés en la marca Ferrari y bueno, de eso es lo que estamos hablando, aún no es definitivo pero ese es el objetivo y esa es la preferencia eso expresó al medio NBC News y bueno, también se le preguntó acerca de que si tenían sobre la mesa otros posibles suministradores de unidad de potencia a los que expresó que no al tener claro que el objetivo es un acuerdo con el conjunto italiano y bueno aparte de eso considera que su vinculación con este equipo le puede jugar en su favor y bueno, mi historia con Ferrari y mi relación con el señor Ferrari todo eso juega un papel muy importante hay muchos factores aquí que tienen mucho sentido será lo mejor de ambos mundos eso aseguró para añadir y bueno, Cadillac no peligra en ningún caso dado que en caso de no llegar a un pacto con el equipo con cuartel central domicilado Maranelo las regulaciones de la Fórmula 1 amparan este tipo de situaciones y bueno, por lo tanto el suministrador que tenga el menor número de clientes estaría obligado a acordar una alianza con el conjunto que no tenga y bueno, según se apunta de no conseguir un trato con la marca, con la italiana Ferrari la nipona Honda sería la segunda opción más realista y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao